La sexualidad. Tenemos ahora hoy en día un problema de violencia en la sociedad dominicana y la cultura de paz es un tema obligado en el nuevo currículum que debemos abordar con responsabilidad. Por esa razón, fíjense ustedes cómo está en la opinión pública el tema de la violencia contra la mujer. Y este es un tema que hay que trabajar desde las escuelas, no solamente el Ministerio de Educación o los maestros. La sociedad en su conjunto que tiene responsabilidad de lo que pueda pasar en las escuelas y en la sociedad. En definitiva, el Consejo Nacional de Educación tiene las competencias necesarias y suficientes para ajustar el público, para establecer nuevas estrategias, para nuevas técnicas, abordar nuevos temas, para modificar una ley. Ustedes saben que solamente hay una instancia en el Congreso. Ahora, la ley de educación es necesaria ya modificarla, pero no con una perspectiva sectorial, como se ha pretendido, sino con una perspectiva integral que nos permita tener una estructura jurídica capaz de darle sostenibilidad a esta revolución educativa que llevamos actualmente. ¿Y qué pasó, ministro, con el proyecto que tenía el Ministerio para incluir la sexualidad de la escuela en el currículum? Ahora, yo he renovado los equipos, he fortalecido los equipos técnicos y estamos ya prestos para abrir el debate en una mesa ya de diálogo. Fíjense que yo he abierto temas que quedaban secundarios hoy en día como prioritarios en mesas de diálogo con la sociedad civil, como es el de la educación especial o educación inclusiva, que ya estamos avanzando enormemente en una estrategia para el mejoramiento de la escuela dominicana. Abrí otra mesa para la estrategia de transformar los liceos en politécnicos, para la educación técnica, que estaba tan postergado. Y, obviamente, el tema de la educación sexual, de la salud sexual de nuestros estudiantes, el tema de género, entonces, en otra mesa, que es necesario que se articulen los sectores que tienen propuestas, intereses involucrados con esta demanda. Muchas gracias, que tiene amado, doctor.